Mojang finalmente nos ha confirmado que los jarrones será contenido de la actualización 1.20 Si muchachos, esto no es ningún tipo de simulacro Mojang ha hecho un post oficial en donde nos está confirmando que la arqueología va a ser parte de la actualización 1.20 Pero deben de saber que esa arqueología no se parece en nada a la arqueología que tenemos ahora mismo aquí presente Sino que la arqueología ha sido totalmente renovada y parece ser hecha desde cero para darnos una nueva experiencia Toda esta novedad nace con el mensaje oficial, lo vuelvo a repetir, oficial de Minecraft Y él nos dice, descubriendo una función 1.20 que llegará pronto a las snapshot y beta Arqueología, encuentra bloques de arena sospechosos cerca de los templos del desierto y comienza a paliar Usando las herramientas pincel, revela elementos ocultos incluidos fragmentos de cerámica junto a 4 fragmentos para crear una olla Y la feedback nos adjunta una imagen en donde podemos ver los futuros jarrones y también el plumero Vamos a analizar un poco más de cerca cada imagen Aquí podemos ver algunos lados de lo que vendría siendo esta nueva olla Podemos ver que tiene un diamante grabado y también lo que vendría siendo una cabeza del esqueleto Y podemos ver ahora mismo la textura nueva que va a tener el plumero La cual definitivamente es demasiado diferente a la cual nos habían mostrado cuando lo anunciaron en la 1.17 Tanto el jarrón como el plumero obviamente Ahora vamos a pasar a su siguiente imagen En donde podemos ver los fragmentos de lo que vendrían siendo los nuevos jarrones El pequeño diseño que tiene este jarrón me parece alucinante porque es una especie de arco Es más o menos lo que yo estoy tratando de entenderle Es un arco con una flecha disparando tal vez Después tenemos aquí lo que vendrían siendo estos dos jarrones Los cuales al parecer se van a hacer apilables O sea que nosotros vamos a poder poner uno sobre otro Me parece genial, me parece muy chulo Pero cuando vi lo que vendría siendo la cabeza de los jarrones Se podría decir que tienen una especie de abertura hacia arriba Entonces como este jarrón y este otro jarrón están pegados de esta manera Si nosotros suponemos que este jarrón también tiene esta abertura No debería de poder estar pegada al jarrón que tiene arriba Una cosa bastante extraña que nosotros tendremos que averiguar Cuando salgan estos jarrones en una beta o en una snapshot Y así mismo también tenemos la entrada de los jarrones Que es tan pero tan probable que sea usada para que nosotros podamos meter artículos dentro de él Pasando a la última imagen nosotros podemos ver los últimos jarrones En este caso las cuatro caras que tienen los jarrones En este caso una de las caras va a ser como un muñequito anzando los brazos hacia arriba Otra de las caras va a ser el mítico arco que efectivamente era un arco La tercera cara vendría siendo un esqueleto Y la cuarta cara un diamante O es más o menos lo que yo llego a entender de esta textura O nos estarán dando la puerta abierta a que se viene un nuevo mineral No lo sé muchachos yo lo dejo solo hasta ahí esa especulación Pero si comparamos estos jarrones con los jarrones que nos habrían anunciado en la 1.17 Les puedo decir que son muy grandes ¿no? Son literalmente el tamaño de un bloque de Minecraft Leyendo un poco más a fondo la feedback nos adjunta un mensaje En donde nosotros podemos leer lo que tienen planeado para la nueva arqueología que llega a Minecraft 1.20 Adéntrate en la historia de Minecraft ¿Has leído bien ese título? Querido lector, la arqueología llegará a Minecraft Pero eso no es todo Vamos a revelar las funciones restantes de Minecraft 1.20 Así que no pierdas de vista Minecraft.net y nuestros canales sociales Porque puede comenzar a excavar, desempolvar y probar todas las nuevas funciones En las snapshot, versiones beta y previews Que llegarán muy pronto Tenga en cuenta que esta es solo la primera iteración Agregaremos muchas más a medida que continuemos desarrollando esta función Cuando esté listo para comenzar su nueva carrera como arqueólogo de Minecraft O Marchi Archeology Como se le conoce coloquialmente Diríjase a un desierto cercano Ahí es donde vive la arena Sí, sí, las playas también tienen arena Bien por ellos, pero hoy estamos buscando un tipo especial de arena Elija una buena parcela cerca de algunos templos del desierto Y comience a palear A medida que continuemos trabajando en la arqueología Se agregarán más áreas de sitios de excavación Así que siga enviando sus comentarios Y revisando futuras snapshot, versiones beta y previews Mientras te excavas, busca un nuevo bloque Arena sospechosa Como sugiere el nombre, debe de andar con cuidado aquí O mejor dicho, cepillarse con cuidado Junto a nuevos bloques y un aire genial de misterio La arqueología también trae una nueva herramienta El pincel Sácalo y cepilla con cuidado el bloque de arena sospechosa Esto permitirá distraer lo que se esconde dentro Que puede ser cualquier cosa Desde fragmentos de cerámica Hasta objetos aleatorios Aquí ya podemos ver que vamos a tener un nuevo bloque Llamado arena sospechosa Esta arena probablemente tenga una textura muy similar A la arena normal Solo que va a tener como una especie de diferencia Algo así como la nieve y la nieve en polvo También nos está hablando que Con esta nueva arena nosotros vamos a poder Obtener lo que vendrían siendo los nuevos fragmentos De los jarrones Asimismo también vamos a tener un objeto aleatorio Algo así como la arqueología Que nos mostraron en la 1.17 Pero nos siguen contando un poco más Si observa detenidamente el fragmento de cerámica Puede ver que tiene pintado un patrón parcial Una vez que recolectes 4 fragmentos Puedes juntarlos para una olla Hay diferentes patrones que cuentan historias únicas Y crean acentos muy decorativos en sus construcciones Hablando de historias únicas La biblioteca secreta que encontré Y en la que ahora vivo oficialmente está llena de ellas Pero también contiene una extensa sección de viajes Que es donde encontré un diálogo tan misterioso como polvoriento Estaba metido entre el atras del overworld Y una pila de folletos del viaje al nether No sé lo que espera Pero ciertamente no era una serie de números Que aparecía en cada página ¿Podría ser esto un código secreto? ¿Números de teléfonos antiguos de escritores del Minecraft? ¿O podría ser el registro de semillas super secreto de alguien? Voy a probar en un último ingresando alguno de ellos en mi juego Y veré donde aparezco Asimismo en esta página nos dejan visualizar un poco más de cerca los jarrones Lamentablemente no le puedo hacer un gran zoom Por lo cual no puedo ver todos los detalles que nos aguardan en estas imágenes Pero lo que sí puedo hacer es contarles los que veo Aquí nuevamente nosotros podemos ver los jarrones que nos mostraron en las primeras imágenes Solo que desde otra perspectiva Y como lo había comentado hace un momento Parece ser que estos jarrones van a ser más grandes O sea del tamaño de un bloque Y lo podemos ver perfectamente desde esta perspectiva Podemos ver que inclusive tiene el mismo tamaño que este bloque de arena cincelada Asimismo podemos ver que nosotros vamos a poder crear los jarrones Pero este es un jarrón totalmente limpio Sin los fragmentos de los jarrones los cuales cuentan historias Así que se podría decir que nosotros vamos a poder craftear este bloque Y vamos a poderlo tener totalmente limpio Ya si nosotros le queremos agregar un diseño especial o X cosa Nosotros tendremos que buscar la arena sospechosa Y hablando de arena sospechosa No sé pero esta textura de arena no concuerda con la arena que nosotros tenemos alrededor Así que es tan pero tan probable que estemos presenciando la textura que va a tener la arena sospechosa Yo solo dejo esta especulación hasta el momento muchachos Pasemos a la siguiente imagen En donde nosotros podemos ver el jarrón desde otra perspectiva Un templo de fondo porque como bien nos lo dijo la feedback Es en donde nosotros vamos a poder encontrar estos fragmentos de jarrones Y también podemos visualizar la nueva textura del plumero Que hay que decir es muy diferente y les podría decir más pequeña Que el plumero que nos mostraron en las actualizaciones 1.17 Y aquí seguimos teniendo imágenes que nos habían mostrado con anterioridad en el post oficial de Mojan Y nuevamente no sé por qué no puedo dejar de ver ahora que sabemos la existencia de la arena sospechosa De que aquí estos bloques tal vez sean la textura de la arena sospechosa Porque no se parecen a nada a los otros bloques de arena que nosotros tenemos de fondo Es más o menos lo que yo llego a ver de momento Que te guste o no te guste la nueva manera en la cual están representados los jarrones Depende bastante del jugador Porque por ejemplo podemos decir que estos jarrones que nos están representando Son un poco más realistas Debido a que como nosotros estamos encontrando estos mismos fragmentos enterrados Es normal que hayan perdido el color Es normal que se hayan puesto del color natural que tienen O sea del color de la cerámica Entonces que los jarrones ya tengan por defecto ese diseño ya totalmente apagado sin colores Me parece acertado Pero me gustaría también que nos agregaran la posibilidad de al menos no sé Ponerles un poco de color gracias a los tintes que tenemos ahora mismo en Minecraft O sea los tintes la verdad es que sería una nueva manera de darles un poco más de vida Asimismo me gustaría que durante el desarrollo de los nuevos jarrones de la actualización 1.20 Nos agreguen la posibilidad de obtener también estos pequeños diseños Porque seamos sinceros Estaban bastante chulos Y nosotros podíamos juntarlos como nosotros quisiéramos para poder contar una historia Algo así como los jarrones que nos están mostrando en la 1.20 Pero sería genial que también nos agregaran estos pequeños fragmentos Como una especie de easter egg Pero eso ya dependerá bastante de cómo se vaya desarrollando esta nueva característica Déjame saber qué es lo que opinas acerca de estos nuevos jarrones en la caja de comentarios Ahora la actualización 1.20 nos está sorprendiendo con más contenido Asimismo recuerda que vas a tener todas mis redes en la descripción Al igual que las membresías activas en el canal Muchas gracias muchachos son impresionantes Mi nombre es Loboxi Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!